Hoy celebramos 10 años de Banca Comunitaria Avanesco, 10 años sembrando futuro, creyendo en nuestros microempresarios, impulsando sueños y cambiando vida. Mi negocio es un ciber, un ciber ahí tengo lo que se refiere todo a papelería, internet, fotocopiado, hacemos transcripciones y también venta de chucherías y helados. Mi papá me cedió una parte de su local porque nosotros teníamos una casa de tres pisos y bueno poco a poco fui creciendo y desarrollándome. Como todo negocio tiene sus altos y bajos, era un local muy pequeño, un momento de depresión y yo decía Dios mío, entonces mi papá al ver eso me dijo no vamos, vamos ánimo, sigue adelante y vamos a ver si construimos en la parte de adelante y te damos un local más grande. Entonces me motivé, bueno se dio la oportunidad de que Banca Comunitaria nos otorgara los créditos. Actualmente tengo ocho computadoras más un servidor que serían nueve. Mi ciber ha ayudado a la comunidad, de hecho cuando yo lo tengo cerrado me dicen ya Jaira como hace falta ese ciber, necesito imprimir, emprender para mí es progreso, satisfacción. Tengo diez años trabajando en Banca Comunitaria, comencé en el año 2006. Me siento muy feliz participando aquí en la bancarización de las personas ya que son personas que antes no tenían acceso a la banca y a través de nuestra constancia, nuestra labor, hemos permitido que esas personas se bancaricen, conozcan lo que es un banco. El ingrediente principal para mí es tener amor por su trabajo, es la constancia y perseverancia. Durante estos diez años he trabajado en la gerencia operativa de Banca Comunitaria. Es importante llegar con productos sencillos, productos que se adapten a las necesidades de estos clientes. Entonces es importantísimo comenzar, crecer con ellos. Entonces al verlos ya como unos clientes bien establecidos es una satisfacción muy grande poder contribuir desde donde estamos al crecimiento de ese cliente. Yo comencé cuando Banca Comunitaria era un piloto, teníamos solo cinco agencias y ver que hoy tenemos 26 agencias, eso es el crecimiento y me enorgullece muchísimo de haber participado y de mantenerme con todo el equipo que hoy día está o que pertenecemos a Banca Comunitaria. Estoy cumpliendo 10 años perteneciendo a Banca Comunitaria. Lo que más me gusta de la Banca Comunitaria de Banesco es el sentido de pertenencia que tenemos, esa identificación que tenemos ante las comunidades, esas ganas de hacerlo, o sea, de hacer las cosas bien. Tengo una anécdota que es en la agencia comunitaria La Vega, junto a la Fundación Amigos de la Tercera Edad. Allí están nuestros abuelos de la zona y me tocó personalmente llevarlos de la mano a realizar sus transacciones, a explicarles cómo movilizarse en un cajero automático, cómo llenar un voucher o en este caso, cómo comenzar a manejarse la banca por internet. Lo que más me impresionó de los abuelos en este proceso de aprendizaje fue la rapidez con que pudieron realizar sus transacciones. Subestimé la habilidad que tienen ellos, sin darme cuenta, en un 2x3 ya estaban solos haciendo sus actividades. Me siento orgulloso, orgulloso porque con mi granito de arena estoy sumando para que esas personas poco a poco crezcan, se sientan contentas en lo personal y también sean partícipes del crecimiento en nuestro país. Mi negocio es un preescolar, ahora muy bello, excelente, de verdad. Fue fundado en el 2006. Al año siguiente me consigo de repente que va pasando por allí por la calle una chica de banca comunitaria. Se acerca a mi institución y me ofrece unos servicios. Que yo sabía que en ese momento los vi y dije, Dios mío, caído del cielo, no necesitaba. Estábamos justamente comenzando. Tenía nueve niños cuando comencé y de repente veo a los niños cantando el himno nacional y veo 180 niños allí y digo, esto era lo que yo quería. Para hacer realidad un sueño se necesita tener personas y instituciones que te puedan apoyar. Y yo conseguí ese apoyo en banca comunitaria. O sea, esa es mi vida, mi colegio es mi vida. Y es que en Banca Comunitaria Banisco seguiremos apoyando a quienes tienen un sueño y están trabajando para hacerlo realidad. Y es que en Banca Comunitaria Banco. Gracias.